Hola Mirtis da Silva, gerente de tienda Nisey Asunción, ¿cómo estás? Hola Jota, un gustazo siempre estaré en tu presencia. Muy bien, muy bien y llegas a gusto con muchísimas promociones aquí en Nisey. Mirtis, yo soy de la madre precavida, la que organiza las cosas con tiempo y ahí nomás estamos el día del niño, ¿verdad? Ya es la próxima semana y necesitamos ayuda de Nisey, por favor. Así mismo, te entrae varios descuentos con hasta 50% de descuento del 7... Sí, desde ayer... Del 7 al 16 de agosto con muchas promociones de hasta 50% de descuento. Te cuento Jota, tendrás descuentos en juguetes, tablet, speaker, mochila, auriculares, cámaras infantiles y también tendremos productos gamer con descuentos. Nintendo, Playstation, Xbox, ahí mi niño interior sale como para poder aprovechar también esas compras. Y con descuentos Mirtis, súper importantes, de verdad que te marcan la diferencia, en serio. Así mismo y no solamente para el día del niño, tenemos también otras promociones muy importantes del mes de agosto. No sé si estás al tanto, el Día Internacional del Fotógrafo es el 19 de agosto. Nisey preparó también varios descuentos para los fotógrafos. Los aficionados a la fotografía, del 14 al 19 de agosto tendremos productos de hasta 60% de descuento. Un producto seleccionado en el área de fotografía, Jota. Pero Mirtis, ese sector de fotografía que tienen ustedes en el piso de arriba es espectacular porque tenés todas las cámaras, lentes, luces, cargadores, los bolsos para llevar las cámaras. O sea, tenés un sector súper completo. Así mismo, una locura, en realidad, estar ahí y ver todos los productos, los accesorios, los precios que están muy interesantes. Entonces, todo aquel cliente que también quiere conocer un poquito lo que es la tienda, el área de fotografía, Jota, ya lo conoció, pueden venir directamente a las tiendas físicas Nisey, Ciudad del Este y Nisey Asunción. Bueno, pero me parece que los gamers también van a tener su día. Te cuento que sí. Ajá. Se recuerda el 29 de agosto, el Día del Gamer. Y para ellos también vamos a tener una semana completa de descuentos del 27 de agosto al 2 de septiembre. Tendremos descuentos de hasta 50% en controles, consolas, videojuegos, silla gamer, teclado y mucho más productos del área de informática gamer en sí. Mirtis, yo me acuerdo que en julio, me acuerdo que en julio nos enamoramos de la promo de Ten, ¿verdad? Que era la promo Ten to Ten. Y yo dije, ¿qué será que va a continuar? Porque lo extrañamos los miércoles, viste, justo mañana es miércoles. ¿Tenés alguna novedad para mí? Sí, así mismo. Seguimos con las promos Ten. ¡Ey! Con varios descuentos o productos seleccionados de 10 a.m. a 10 p.m. Podrán adquirir productos muy interesantes en nisey.com. Bueno, me encanta. Entonces hay que entrar. Recuerden que es desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Solamente en esa franja horaria y solamente los miércoles que tiene esos descuentos especiales. Ten, mi amigo Ten, bueno, Ten siempre tiene descuentos, pero los miércoles tiene sus descuentos especiales. Así mismo. Todo este mes de agosto, los días miércoles, Ten to Ten está presente y tendrán varios descuentos de 10 a la mañana a 10 de la noche. Todos aquellos que quieran aprovechar también y conocer un poquito más de las promos que Nisey está preparando. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales con arroba Nisey Paraguay en TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y además aquellos que quieran saber un poquito más y contactar con nosotros al WhatsApp 0994-902-000. Mirti, te mandamos un beso enorme. Viste que a mí no me alcanza con esto, así que el viernes vamos a estar ahí atropellando las tiendas de Nisey a partir de las 3 de la tarde. Y gracias por estos minutos. Los esperamos ansiosamente. Muchísimas gracias. Un gusto siempre estar. Igualmente, gracias. Y gracias a la querida Mirti de Asilva, gerente de tienda Nisey de Asunción, contándonos sobre todos los descuentos que tienen para el Día del Niño, para el fotógrafo, para los gamers y sobre todo con Ten que vuelve con su promo Ten to Ten. Son las 5 con 22 y esta es la tarde de Venus.